Durlas y controversia generó imagen de apoyo a las marchas del primero de mayo a favor de Petro creada con inteligencia artificial. El gobierno del cambio busca con las marchas reivindicar el respaldo al presidente Petro. El próximo miércoles primero de mayo, Día del Trabajador, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a sus simpatizantes para salir a manifestarse a favor de los cambios que quiere implementar la Casa de Nariño, y que se han visto con trabas en el Congreso de la República. Varios miembros del Pacto Histórico han lanzado su voz para hacer la invitación a los ciudadanos de que salgan a acompañarnos y aprovechar que ese día también se conmemora al trabajador. Una de las que tomó la vocería de esta convocatoria es la senadora María José Pizarro. Queremos invitar a todas las personas, familias, hombres, mujeres, juventud, trabajadores y trabajadoras a que saldamos juntos en una gran fiesta por el cambio, en una gran fiesta por la vida, a continuar en esta reivindicación de derechos, en este cambio que siga avanzando. Yo le marcho al cambio. Sin embargo, una inusual imagen creada con inteligencia artificial ha hecho que las marchas se vean empañadas por burlas y controversias. La imagen fue publicada por el representante de la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico y causó todo tipo de comentarios, al verse una ilustración en la que salen varios trabajadores. Sin embargo, una representación de una médica que se ve cargando un canasto de verduras, por lo que causó indignación en la gente. Además, la imagen muestra desfigurados a las ilustraciones y para muchos esto es una burla. Así reaccionaron algunos de los ciudadanos. Quedó perfecta y muralista, todos con cara de zombie. Cansado estoy de esta hipocresía de publicaciones del primero de mayo acompañada de imágenes elaboradas con IA, que básicamente es trabajo de artista robado. ¿Qué hace un médico vendiendo verduras? La habitual jornada de movilizaciones para conmemorar esta fecha, en la que se celebra internacionalmente el Día del Trabajador, tendrá lugar en la mañana de este miércoles. Es común que las centrales obreras salgan a marchar en este día, pero la bancada de gobierno la está presentando como una oportunidad de respaldar al presidente Petro. El representante David Raceros sostuvo que en cada primero de mayo recordamos que en las luchas de hoy son los derechos del mañana. El día de los trabajadores y las trabajadoras, pero también el día de los estudiantes, de los inconformes, de los que no están pensionados, el día de aquellos que hemos soñado por décadas que otro mundo es posible. El congresista señaló que durante estas fechas está definiendo el futuro de las reformas sociales, justo mientras las reformas pensional y laborales están pendientes en su debate en el Congreso. Este año no saldremos con la indignación que nos caracterizaba, saldremos con la esperanza de que estamos construyendo el cambio. Este primero de mayo debe ser uno de los más grandes de la historia porque nos estamos jugando las grandes reformas para mejorar la calidad de vida de nuestra agencia. Este primero de mayo demostramos que el país es de todos y todas y no los privilegiados y los mismos que siempre se quieren que todo siga igual. Nos vemos en las calles, invitó la vida a ser. La movilización por el día de trabajo de este primero de mayo tiene lugar después de que la oposición sacara a las calles una multitudinaria marcha de rechazo a la agenda del presidente Pedro el pasado domingo 29 Abre.